Ya estás en marcha, suelta la mano. Dale, dale. Vale, ahora me vas a hacer lo siguiente. Vale, quieto, quieto, quieto. El que me tienes que subir es el otro, el derecho a tres peldaños. Bueno, dos peldaños más arriba, pero que te las mías. Vale, esto está. Vale, goma, one, king, ya, uci, bacarret, agarro, fiña y arzendiao, bin, es que, salto y checo. Todo está ok, esto está grabando. Ven, agárrate las barras, vas a subir el pie izquierdo hasta aquí arriba, el derecho aquí y mantente. El derecho arriba también, por favor. No, no, espera un poco, espera un poco, espera un poco. Piensa, piensa. Eh, no la agardes, eh. Cuidado, eh. Piensa ya subir los dos pies, lo que es. ¡Cago en Dios! Venga, no mides para abajo, sube, bien, fíjate. Está temblando, eh. No mides para abajo, no mides para abajo. Los cojones. Dani, adelante o atrás, ¿vale? O lo haces o te raja. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Que había nubes altos ya, hostia. No, no, no. ¿A que sí? A tomar por culo, hombre. ¡Toma! ¡Toma! Dani, espera, eh. Hay una cosa que te decidas, pero vamos a seguir una falta. Ayuda alguien aquí un poquito, por favor, el de verde. Ay, Kike, digo... ¿Dónde está todo ahí? Sí, Kike, no. ¿Dónde está todo ahí? 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 Una, dos y tres. La cosa es que tira un poco de esta cuerda hacia abajo, pero no mucho, ¿eh? Para que yo pueda llegar hasta aquí. Esta tiene las cuerdas más cortitas. Estoy temblando, ¿eh? Normal, es la adrenalina. O el frío, vamos, depende. Todo el subidón ahora. Vale, ahora lo vas a hacer lo siguiente. Escucha. Mantén los pies quietos por ahora, mantén quietos los pies. Sí. Y ahora vas a juntarlos, por favor. Dani, juntalos. Y eso juntó. Todo está ok. ¿Preparado? Dani, mira hacia aquí, que te vaya a la cara, que te tome una foto. Todo está ok. Con confianza, largo para adelante, ¿vale? Todo está ok. Vamos allá. Tres, dos, uno, Dani. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, Dani! ¡A loco! ¡Tres, dos, uno, Dani! ¡A loco! Dani, mira para acá y saluda, ¿qué tal? ¿La habéis entendido? ¿Me lo podéis traducir? Dani, saluda, despídete de la cámara, tío. Mira para acá. Dime adiós, adiós. O algo inteligente. Hostia, estoy mareadísimo, Edna. ¡Eh! ¡Vete joya, ahí! Voy a volver, Edna. ¿Eh? Voy a echar las rabas. ¡Voy, voy! ¡Ahí no, eh! ¡Uf! ¡Lasai, lasai! ¡Uh! ¡Guapo! ¡Su puta madre! ¡Nunca más! ¡Voy muy rápido, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Mírate el omblico, mírate el omblico! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Hostias, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¡Siéntate, siéntate! ¡Espérate, que tan casco! ¡Muy bien, campeón! ¿Qué? ¿Qué tal el salto? ¡Estoy valadísimo! ¡Hostias! ¡Has dado muchas vueltas, eh! ¡Sí! Cuando estabas colgando, estabas dando vueltas. Es normal que te marees. ¿Qué? ¿Pero el salto es guapo, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hostias! ¡Saluda a la cámara, hombre! ¡Tú me haces muy mareado, eh! ¡Ufa!